El video de hoy está súper interesante porque vamos a crear un calendario de citas. Yo, en particularmente, como docente, como profesor, lo voy a utilizar para las asesorías con mis alumnos para que ellos puedan elegir solito el día y la hora en que van a recibir su asesoría sin tener que anotar en ningún papel, sin tener que mandar un mensajito ni nada. Simplemente yo les paso mi agenda, ellos eligen el día que yo tengo eso ocupado y listo. Lo primero que vas a necesitar es un correo de Gmail, una cuenta institucional, académica, empresarial o simplemente un Gmail gratuito. Es lo mismo. Simplemente tú te vas a ir a lo que le llaman el waffle, aquí arriba a la derecha, a lo que es la opción de calendario. Le vas a dar un clic y te va a aparecer lo que es tu calendario. Nosotros aquí tenemos diferentes tipos de vista. Yo le voy a poner directamente acá que me muestre, no sé, a lo mejor a la semana. Yo creo que lo mejor para las citas pudiera ser a la semana, aunque tú lo puedas manejar por día. Luego, es importante que tú cheques tu calendario. ¿En cuál quieres estar? Yo tengo muchos calendarios aquí porque se me genera uno por cada clase con Classroom que tengo a mis alumnos, pero yo creo uno específicamente que es Estadías Profesor Héctor, con lo cual yo voy a hacer unas asesorías a mis alumnos. Tú lo puedes utilizar de igual manera para clientes, para proveedores y en la profesión que tú tengas. Ya seas una consultoría, una clase en línea o inclusive hacer algún contacto, o había videoconferencia o de manera presencial con algún cliente. Ok, nos vamos a ir aquí arriba a la izquierda a crear la opción esta de calendario de citas, que es bastante interesante. Ya que estás aquí, tú tienes que añadirle un título como tal. Asesorías. Profe Héctor. Ok, ya tengo un nombre. Es muy importante que tengas este nombre porque así lo van a poder visualizar ellos directamente cuando les llegue esa información. En un momento más te voy a decir cómo les va a llegar esa información a ellos. Después tienes que programar lo que son las citas y al final les voy a mostrar en la pantalla cómo te aparece a ti cuando ya creaste todo tu calendario de citas y cómo le aparece a las personas que van a recibir ese calendario en donde ellos mismos van a poder agendar su cita. Lo siguiente que tenemos que ver es la duración de la cita. ¿Cuánto tiempo vas a atender a cada uno de tus clientes, alumnos, etcétera? Simplemente aquí hay diferentes desde 15 minutos hasta dos horas o lo puedes personalizar. En este caso yo lo voy a dejar una hora. Y podemos repetir toda la semana o no repetir. Dependiendo, en este caso yo en mi ejemplo voy a estar asesorando a los alumnos y entonces lo voy a estar repitiendo de manera semanal. Ya después yo le pondré hasta cuándo, hasta qué fecha en particular. Aquí estoy viendo que de lunes a viernes tengo disponible. Si quiero que el sábado esté disponible aquí le voy a dar en el signo más. En mi caso en particular no lo voy a hacer así. Solamente voy a registrar lo que son las fechas de lunes a viernes. De hecho, en particular, en mi caso los viernes no voy a poder recibir a ningún alumno de asesoría porque tengo actividades en el aula. Entonces simplemente aquí me lo voy a poner no disponible. en todo el día, los días viernes. Entonces solamente voy a poder recibir alumnos de lunes a jueves. Entonces ya tengo aquí los datos a qué hora voy a empezar cada uno de los días. Bueno, podemos hacerlo igual en todos o diferente. Yo por ejemplo le voy a poner que voy a empezar a las 10 de la mañana, los lunes. Y en este caso voy a terminar a las 5 de la tarde, está bien, tal cual como está ahí ese horario. Los días martes vamos a cambiar también de igual manera todos los días y los voy a programar de 10 a 5. Yo pudiera poner algo intermedio, por ejemplo, para comer. Vamos a suponer los miércoles también inicio a las 10, pero voy a tener un horario intermedio. Si te fijas aquí, añadir otro periodo para este día. Yo aquí le voy a poner de 10 a 14 horas. A 13 horas, vamos a ponerlo a 13 horas. De 10 a 13 horas y luego aquí a la derecha le voy a poner otro periodo para este mismo día. Entonces yo le voy a poner que de 10 a 3 y de 4 a 5 voy a estar atendiendo. El jueves lo vamos a poner de igual manera. En este caso lo voy a dejar así ya nada más para el ejemplo de 9 a 5 totalmente directo, ya que acabas, dice franja de programación. Esto quiere decir desde cuándo está disponible, a partir de qué día o si ya es disponible desde este momento. Yo le voy a poner fechas de inicio y finalización y yo pudiera cambiar lo que son las fechas de lo que es mi calendario para ponerle cuál es. En este caso simplemente le voy a dejar que ya está disponible a partir de este momento, pero tú lo puedes cambiar. Tiempo máximo antes de la cita con el que se puede reservar, 60 días. Vamos a ponerlo tal vez mucho menos, puedes ir bajando de uno por uno. A lo mejor yo lo voy a poner con 7 días, una semana de anticipación, lo puedan checar. Y tiempo mínimo antes de la cita que se pueda reservar, bueno, vamos a ponerlo tal vez 24 horas. Con un día de anticipación, como mínimo y como máximo 7, puedas reservar este calendario para tener tu cita. Luego habla de la disponibilidad ajustada, indica a qué horas estás disponible en fechas concretas. Tú puedes cambiar, a lo mejor dentro de tu tiempo que tienes en el calendario, alguna fecha en particular que no vas a estar disponible porque es tu cumpleaños o por alguna otra actividad, lo puedes modificar directamente aquí. Ajustes de cita reservada. Sin espacio entre citas, no hay un máximo de reservas por día. Ok, simplemente aquí le voy a poner duración del periodo entre citas. Yo le puedo poner aquí que desean un periodo. Entre una cita y otra me puedo llegar a alargar 15 minutos. Entonces yo le voy a poner aquí 15 minutos de tolerancia entre una cita y otra. ¿Y cuántas citas puedo tener máximo en el día? Aquí me aparece predeterminadas 4. Yo le voy a poner que 5 alumnos voy a recibir por día para darles una muy buena asesoría. El calendario. ¿Qué es el calendario? Bueno, es en el cual tú vas a estar trabajando. En este caso el mío, como se lo mencioné al principio, se llama Estadías Profesor Héctor. Me voy a ir aquí y yo le puedo cambiar el color. Si tenemos varios calendarios, esto nos sirve para poder identificar con algún color cuál es el calendario especial de las estadías. ¿Te fijas cómo va cambiando acá de este lado? Si yo lo cambio de este, me aparece de un color. Y si lo vuelvo a cambiar de este lado, me aparece de otro. Yo lo voy a dejar aquí en un color azul para poder identificar que estos son mis citas que tengo reservadas en lo que es el calendario. Y bueno, en la parte de abajo me dice inclusive si tengo un co-anfitrión. Si yo puedo, aparte de mí, alguien más que pueda estar moviendo y programando mis citas y que pueda también atender a estas personas. En este caso no lo voy a dejar. No lo voy a añadir a ninguna persona. Y me voy a dar la opción de Siguiente. Continuando, me muestra evitar reservas de spam con la verificación por correo electrónico. En este caso, bueno, ahorita lo vamos a ver. Me habla sobre la ubicación y conferencia. Dice, ¿quieres una reunión presencial por teléfono o videoconferencia? Aquí la podemos actualizar directamente. En este caso yo voy a tener reuniones presenciales. Pero si yo quisiera, aquí puedo poner lugar de la videoconferencia. Se me genera automáticamente el link para poder conectarme con esas personas en un momento exacto cuando esté confirmada esa reunión. Aquí me pide una ubicación requerida. El lugar donde voy a tener mi conferencia. En este caso yo le voy a poner acá. Me pide una, le voy a poner Puerto Vallarta, que es donde andamos por acá, en el calorcito. Y luego acá abajo en la descripción podemos poner alguna nota, algo extra. No olvides lo siguiente. Y acá podemos poner inclusive unas viñetas en donde le vas a pedir a tu cliente, a tu alumno, qué es lo que debe llevar a la cita. En mi caso yo le voy a poner laptop, cuaderno y un bolígrafo. Aquí tú puedes poner, agregar, poner links inclusive a otras cosas con las que puedas trabajar. En este caso le puse mal bolígrafo, vamos a corregírselo y listo. Formulario de la reserva. ¿Qué se trata de eso? Vamos a verlo a continuación. En el formulario de reserva viene por default nombre, apellido y dirección de correo electrónico de manera obligatoria, que tiene que poner sí o sí la persona que va a reservar esa cita. Pero también tiene añadir nuevos elementos, por ejemplo, el número de teléfono, que tú si quieres lo pones como obligatorio o no obligatorio. En este caso no lo voy a poner como obligatorio. Tienes un elemento más. E inclusive pudieras añadir nuevos elementos de manera personalizada. Yo a mí se me ocurre poner edad simplemente como un requisito más y lo puedes poner o no como obligatorio. En este caso no lo pongo obligatorio, le doy a añadir elemento y listo. Me va a pedir número de teléfono y edad de manera no obligatoria y el resto de los datos sí de manera obligatoria. Aquí le pones requerir verificación por correo electrónico para que perfectamente sepas quién fue el que hizo la reservación. Confirmaciones y recordatorios de reservas. Aquí solamente vamos a mover esta pestañita. Me va a mandar tanto a mí como a la persona que hizo la reserva una invitación al calendario de Google para saber que tenemos esa cita disponible. Y el recordatorio por correo electrónico. Dice la persona que ha concertado la cita recibirá un recordatorio por correo electrónico antes de la cita. Ese lo puedes tener habilitado o deshabilitado. El de arriba lo tiene habilitado por default. Y aquí tú puedes poner, ¿sabes qué? Yo le quiero recordar a la persona que me agendó esa cita cuánto antes que tiene esa cita. Aquí tiene por favor un día. Yo le puedo poner que una hora antes le recuerde por correo electrónico que tiene esa cita. O tal vez un día antes, ¿verdad? Y le podemos añadir otro recordatorio. En este caso, una hora antes y el otro 10 minutos antes para que le esté recordando y no se vaya a perder lo que es esa cita. Después vamos a presionar en el botón guardar. Y bueno, fíjate que aquí ya me aparece. Edita, elimina ahora la página de reserva de tus horarios de citas desde aquí. Simplemente aquí arriba, si yo quiero hacer algún cambio, le voy a dar un clic aquí. Y nuevamente me manda a todo lo que acabamos de hacer para hacer cualquier tipo de ajuste. Luego va a ver la persona que va a reservar la cita. Bueno, aquí tenemos un acceso directo para ver la página de reserva. O inclusive nosotros podemos compartir por medio de un enlace que te muestre todos los horarios de citas o una sola página de reserva. En este caso, una sola página de reserva, pero mejor me voy a ir ahorita aquí a abrir una página de reserva tal cual. Y es para que veas cómo le va a aparecer directamente a esa persona la página de reserva. Si te fijas, ya tiene un nombre que yo le establecí. La gente va a poder ver estadías Profesor Héctor como calendario. Y aquí está el nombre específicamente de asesorías Profesor Héctor. Vamos a ver aquí en mostrar más. Dice citas de 60 minutos en Puerto Vallarta. Y no olvides lo siguiente, lo que le pusimos laptop, cuaderno, bolígrafo, etc. Eso es lo que está por default. Y aquí tenemos el calendario del mes de mayo y tenemos los días que tenemos las citas. En este caso, como ya el día de mañana es miércoles y yo le puse que cuando menos con 24 horas de anticipación, solamente el día miércoles ya tengo una cita a las 4 de la tarde disponible. El jueves tengo el resto de las citas disponibles. Y las otras, como viernes, sábado y domingo, no tengo citas. Nuevamente, hasta el día lunes las personas van a poder agendar. Si te fijas, son de una hora, pero pusimos un intervalo de 15 minutos entre una y otra. Entonces, la primera la empiezo a las 9 y la siguiente la empiezo hasta las 10, 15 para tener esos 15 minutos de tolerancia entre una y otra. Si yo agendo aquí a las 9 de la mañana, ¿cuál va a ser la información de contacto? Obviamente me aparece aquí el mismo porque estoy con mi misma cuenta, pero aquí tú le cambias por otro nombre. Le voy a poner nada más aquí yo, Juan. Y acá le voy a poner Pérez. Y listo. El correo electrónico. Y recordemos que el número de teléfono y la edad son totalmente opcionales. Estos de aquí, este te lo agarra automáticamente. Y estos dos tú los pones. Le voy a dar aquí totalmente en reservar. Ahí está el horario. Le damos en cerrar. Y automáticamente este espacio ya está cubierto. Y yo si trato de darle clic, solamente yo voy a poder entrar. Pero bueno, vamos a ver cómo lo haría otra persona. Cómo vería este calendario después que yo ya utilicé este espacio de las 9 de la mañana. ¿Te fijas? Automáticamente aquí ya se actualizó y ese espacio ya no está disponible. Conforme, en este caso, los estudiantes van asignando o van eligiendo uno de los horarios que el profesor tiene disponible, automáticamente va desapareciendo del calendario. Y el resto de las personas, pues ya solamente van a poder elegir los espacios que estén disponibles. Y tú como docente vas a ver automáticamente aquí que ya tienes agendadas unas asesorías. ¿Te fijas? Aquí ya tenemos una. Ya tenemos otra acá de este lado. Que ya están totalmente agendadas. Y así vamos a poder trabajar con un mayor control con lo que son nuestros calendarios de citas. Tenemos las citas predefinidas por medio del calendario de Google. Te recuerdo que es directamente desde un correo gratuito o desde un correo empresarial o académico. Muy sencillo trabajar con calenderos de Google y totalmente gratis. Para reservar citas es una excelente alternativa que no tiene costo y que es muy sencilla de utilizar. Si tienes alguna duda en cuanto a la configuración, escríbela directamente en los comentarios. También escríbeme desde donde me ves. Si lo vas a utilizar como un docente o como alguien que está en una asesoría. También me gustaría mucho saberlo en los comentarios. Regálame un like si te gustó el video. Y si te gusta el contenido de este canal, pues suscríbete. Y activa la campanita para recibir notificaciones. Aquí a la derecha te está apareciendo un video bastante interesante. Que estoy seguro que te va a llamar bastante la atención. Dale click ahí y nos vemos en ese video. Hasta la próxima.